Amén, un gozo y una alegría compartir la palabra en este día. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Espíritu Santo, ayúdame. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El escritor a los Hebreos, después de que termina, él dice, después de esta breve exhortación, digo breve, toda la profundidad que hay ahí a la carta a los Hebreos, al final él termina con una invocación. Y para mí está, él está en primera instancia, yo veo que él está orando, primero pide la oración por la iglesia, pero al final es como una invocación de él, como diciendo, aquí resumo todo lo que acabo de decir. Estoy resumiendo todo lo que acabo de decir, lo puedo decir en una oración. Pero para mí también es como, como una invocación que podemos hacer, muy poderosa. Para mí es como cuando Caifás le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que me digas, eres o no el Cristo. Como cuando Sansón, cuando se dio cuenta de lo que, de que había defraudado a Dios y cómo había caído y había deshonrado su ministerio, en el último momento hizo una oración, y dijo, esa es la última oración que voy a hacer en mi vida. Y de eso depende de que Dios me escuche. Y él dijo, Jehová Dios, esta vez escúchame. Y apeló y dijo, muera yo y los filisteos. Y para mí es como, el arma más poderosa que tiene un hijo de Dios, apelar al pacto eterno. Jamás Dios fallará cuando tú y yo apelemos al pacto eterno. Y esa palabra, yo fui a buscar cuando Caifás le dijo a Jesús, porque quería saber si era o no, aunque ya Cristo se había revelado de tantas formas. Esa palabra, el Espíritu de Dios me hizo buscar, te conjuro, es la palabra denotando el origen. Es como extraer un juramento. Es el punto de donde procede el movimiento o la acción, que tiene muchos años, dice la traducción, la determinación. Una palabra compuesta que dice, hacer jurar, ordenar solemnemente. O sea, como le dijo, dime, tú tienes que decirme ahora. Y cuando le dijo, más que eso, me verás en las nubes, verás al Hijo de Dios viniendo. Y él dijo, y él en ese momento, ¿cómo contestó? Hablas, amado, no hay nada más que hacer según él. Pero esta oración, es algo muy profundo para poder indagar en la mente del Señor. Porque está hablando del pacto eterno, o del pacto de gracia, o del nuevo pacto. Y aunque ese es el nuevo pacto, es como para diferenciar entre el antiguo y el nuevo. Pero dice algo ahí que dice, es el pacto eterno. Y mientras estaba estudiando el Espíritu Santo, que es el que conoce la mente del Señor, y el que revela los misterios, me hablaba en el libro de Efesios, que dice que es un misterio que estaba escondido desde los siglos antiguos en Dios. Pero que ha sido revelado ahora a sus santos, profetas y apóstoles por el Espíritu Santo. Ya no está más revelado. Pero ese pacto es un pacto eterno. El Espíritu Santo quiere enfatizar, es un pacto eterno en su sangre. ¿Quiénes son las personas que pactaron? Desde la eternidad, si podemos con nuestra mente finita, el Espíritu Santo puede trasladarnos. El momento en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron, no había nada hecho todavía, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni aún el aliento del hombre había, nada existía. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo tomaron un consejo, y no tomaron el consejo de nadie. Y Dios interpuso juramento porque no había por otro más por quien jurar y juró por sí mismo. Y hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo que habría una elección, una escogencia, que había de venir la humanidad y que habría una redención eterna, que de ninguna manera los elegidos de Dios podrían perderse cuando habitaran en esta tierra. Es un pacto eterno. Quiere decir que no hay intervención humana. No existía el humano todavía. En el libro de Oseas, si no me la estoy, dice que es la única referencia donde Dios dice, pero vosotros cual Adán traspasaron mi pacto. Quiere decir que ya Dios sabía que el ser humano iba a fallar, que le iba a fallar, que iba a traicionar a Dios y que no iba a ser capaz de sostenerse en una relación con Dios. Por eso Dios, cuando se fue revelando a los patriarcas, empezó a decir, mi pacto estará contigo. Y más adelante veremos qué lleva ese pacto. Pero lo primero que podemos ver es quiénes son las personas que pactaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos dice que Jesús se entregó por el Espíritu Eterno, por el Espíritu de gracia. Y todo eso tiene que ver con las tres personas. De tal manera que esta oración es una invocación para decirle, ya si no tienes más palabras para levantarte, para que Dios cumpla y lo cumplirá, es decirle, Dios de paz. Tienes que hacer tuya esa oración porque es para ti. Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo la determinaron para revelarla a su iglesia y para que su iglesia diga, Dios de paz, que levantaste a Jesús de entre los muertos. Porque dice que lo levantó, que como lo levantó y como el Cristo cumplió y lo selló con su sangre, ahora las partes pactadas cumplirán con la humanidad. Y eso no depende ni de ti ni de mí, eso depende del pacto eterno en su sangre. Y en ese pacto tiene una herencia, tiene una voluntad eterna. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice aquí, el apóstol Pablo que se le reveló este misterio porque dice a mí que soy el más pequeño de entre todos los apóstoles, me fue dado este misterio me fue revelado este misterio y tengo que aclararle a la iglesia cuáles son las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. Hay una herencia y cuando el padre y el hijo estuvieron ahí, el padre le dijo al hijo, tengo unos elegidos, voy a elegir a cierta humanidad la voy a elegir, los voy a predestinar y Cristo dice yo te los voy a asegurar dice pero tengo herencia para ellos pero tengo riqueza para ellos es el padre pensando y lo iremos viendo a través de las escrituras pero primero aquí 1.3 dice bendito sea el Dios y padre de nuestro Señor Jesucristo aquí veremos a las tres personas pero es uno que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y cuando estaban allá pactando el padre dijo quiero no solamente voy a salvarlos hay una elección eterna hay bendiciones eternas para individualmente y colectivamente y durante su travesía en este tiempo de humanidad o en este paréntesis que es Génesis Apocalipsis en la eternidad eterna que Dios tiene por valga la redundancia Dios dijo mientras camina en esta tierra y en la eternidad pasada presente y futura estarán asegurados mis elegidos dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él hay una elección una voluntad de Dios con un padre en la antigüedad ustedes vamos a ir más adelante cuando Abraham iba a partir trajo al heredero y luego Isaac trajo a su hijo Jacob y luego Jacob trajo a las tribus y luego Moisés ustedes como el padre siempre tenía en su deseo delegar la herencia la promogenitura todo lo que él había guardado era para sus hijos ese pensamiento no fue humano es un pensamiento que aunque estaba un poco velado para ellos y podían percibirlo por el Espíritu Santo es el pensamiento del padre que tiene riquezas de gloria para ti y para mí y que ahí está la voluntad de lo que Dios desea hacer con cada uno de sus hijos y dice que ahí está una identidad que iba que iba a dirigir la humanidad dice los escogió fíjese que dice para que fuesen santos y sin mancha antes yo había pensado que Dios quería que fuésemos santos porque en cuanto al pecado y eso es verdad pero yo entiendo ahí que desde la eternidad ya Dios había decidido compartir una de las riquezas una de las bendiciones y una de las herencias es compartir su naturaleza con la de Él compartir su propia naturaleza con Él y el Evangelio dice que somos participantes de su naturaleza divina ese es el diseño eterno que tiene en nosotros está dentro de nuestro espíritu en el espíritu nuevo que hemos sido regenerados tú eres perfecto en el espíritu la Biblia dice que estamos completos en Cristo dice el apóstol Pablo yo presento a todo hombre perfecto en Cristo estamos completos en Cristo y allí en el hombre nuevo en el espíritu nuevo ahí está todo el ADN espiritual que Dios determinó para cada uno de nosotros dice ahí en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo ahí está el padre diciendo quiero bendecir o tengo una elección y dice y luego en el capítulo el versículo cinco ahí interviene el hijo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado para que hizo sobrebundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad o sea que está afirmando que desde la eternidad Dios el padre el hijo y el espíritu santo tenía una elección eterna así como cuando dijo cuando dice la escritura acerca de Jacob y de Saúl dice no habían hecho ni lo bueno ni lo malo y ya Dios los había elegido ya Dios tenía ese vaso y aunque Jacob con su mentira lo quiso ganar pero ya Dios la bendición era para él porque había una elección eterna había una herencia eterna para él y ese Dios que se apareció a Abraham a Isaac a Jacob es tu mismo y mi mismo Dios versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Dios sabía cuando lo iba a hacer así las que están en los cielos como las que están en la tierra ya Dios sabía cuando esa herencia iba a estar esa herencia si va si va a activar o si va o la dispensación o cuando se iba a poder cobrar la herencia vamos a irlo viendo poco a poco dice aquí el 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo aquí la traducción viviente me la pueden poner aquí en la traducción viviente sé que la tenemos el apóstol Pablo dice ya lo tienen en la traducción viviente el 1 el 1 12 el 1 el 1 13 desde ahí déjalo déjalo del 12 y el propósito de Dios fue que nosotros los judíos nosotros cuando hablamos de la de la unidad solo pensamos muchas veces o al menos yo pensaba así solo en la iglesia pero el apóstol Pablo está pensando entre judíos y gentiles la unidad no solamente es la iglesia de los gentiles la unidad es de la unidad que Dios tiene en su mente desde la eternidad pero que primero después de la después del pecado empezó la elección por Abraham y pasó al pueblo de Israel pero el apóstol Pablo dice la elección dice nosotros el propósito de Dios es que nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo que se les anunció que vendría un Mesías dice diéramos gloria y alabanza a Dios está diciendo que los efesios después entraremos en el trasfondo pero ahí había judíos había prosélitos si no mal estoy y había un pueblo griego y entonces cuando el apóstol Pablo llega a predicar le dice que de los dos hiciera un solo cuerpo entonces cuando pensamos en la unidad no solo pensemos en la unidad de la iglesia simple de los gentiles sino Pablo está diciendo que Dios hizo un solo cuerpo entre Israel nosotros somos uno solo pero sigue diciendo en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa ahí está el Espíritu Santo los que pactaron en la eternidad trabajando para llevar a cabo el plan eterno de Dios vamos ahora ahí en la traducción viviente pero ahora en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 15 vamos a leerlo en traducción viviente Hebreos 9 capítulo 9 versículo 15 dice por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido hay una herencia eterna para cada uno de nosotros personal individual y corporativa ¿sabía que tiene una herencia? ¿sabe ahora sabe cuál es su herencia? ¿sabe cuáles son sus bendiciones espirituales? ¿ya las está disfrutando? ¿cómo las puedo obtener? ¿cómo puedo obtener esas bendiciones? ¿ya están disponibles? esas preguntas las iremos respondiendo dice aquí por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto ahora bien cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto el testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona mientras viva el que lo hizo el testamento no puede entrar en vigencia pero ahora Cristo ha muerto y ha resucitado y esa herencia está en vigencia ya lo que Dios determinó para ti y para mí por la sangre del pacto eterno ya entró en vigencia iremos sabiendo con la ayuda del Señor cada herencia cada bendición todos los hijos de Dios debemos disfrutar y también la parte que nos corresponde a nosotros primeramente es creer creer solo creer Abraham creyó y le fue contado por justicia fue llamado amigo de Dios tú y yo somos hijos de Abraham y somos amigos de Dios dice el versículo 18 por eso el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y recibió tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata entonces dijo esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios de hecho según la ley de Moisés casi todo se purifica con sangre porque en si derranamiento de sangre no hay perdón es glorioso la parte del pacto donde explicamos la vez pasada que la sangre de Cristo te limpia la sangre de Cristo te trae redención es la propiciación que te acerca directamente a Dios esa es una esa es una esa es una esa es una parte del pacto meditaba yo o el Espíritu Santo me hacía meditar ¿por qué sangre? ¿por qué sangre? Dios le dijo en la ley en el Levítico capítulo 17 versículo 11 póngamelo aquí por favor en la traducción viviente le dijo que en la sangre está la vida en la sangre está la vida dice porque la vida del cuerpo está en la sangre las he dado les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor es la sangre dada a cambio a cambio de una vida la que la hace posible la que hace posible la purificación es imposible acercarnos a Dios después del pecado el hombre no puede acercarse a Dios así en su condición y dice que el Espíritu Santo me dice que el antiguo pacto la sangre tenía que derramarse completamente y la sangre representa vida y cuando el animal quedaba sin sangre obviamente había muerte el pecado es un algo muy profundo tiene una naturaleza y tiene un poder y lleva a lo la Biblia habla a una inmundicia lleva a una abominación en el libro de Job el Espíritu Santo ilumina a uno de los escritores y dice que el hombre bebe el pecado como agua y sus obras son abominación entonces humanamente no nos podemos acercar a Dios por eso no puede intervenir el hombre tiene que invertir uno igual la sangre dice que la sangre está la vida y Cristo derramó su propia sangre es muy elevado muy profundo poder entrar en esa dimensión porque dice que no ofreció ni siquiera sangre aunque él era humano pero es una sangre divina no puedo explicarlo todavía pero estoy en la grande porque su propia sangre dice el libro de hechos cuando el apóstol Pablo se despide a la iglesia de Éfeso dice que les encarga el rebaño la cual el Señor compró con su propia sangre la Biblia dice que los cielos son blancos pero que ni los cielos que son blancos pueden compararse a la santidad de Dios entonces la sangre está en la vida y la sangre esa era necesaria una vida igual de la misma manera que es Dios perfecto santo puro y limpio para que podamos acercarnos por esa sangre que es la propiciación por nuestros pecados que era donde estaba la tapa del cofre donde el sumo sacerdote llevaba la sangre y ahí es donde podía encontrarse Dios con él y el sacerdote con él y es cuando Dios hablaba con él entonces entiendo que una de las primeras bendiciones es la sangre del pacto eterno para acercarte confiadamente directamente a Dios y así como Moisés abrió cara a cara con él nosotros también por la sangre de Cristo podemos hablar cara a cara con Dios esa sangre que con un Espíritu Santo te ilumina y te muestra te señala el pecado y te lleva con tristeza al arrepentimiento y te da el amor y el perdón que está la redención la purificación te acerca completamente a Dios y ahí está la sangre pero el pacto en la sangre para mí no es fácil como ministro poder abarcar ahora mismo todo y es muy profundo porque Dios desde la eternidad preparó cosas que ojo no vio ni oído ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros vayamos a ver una referencia cuando los cuando los patriarcas bendecían a las tribus a sus hijos a la herencia o las tribus hay una referencia en Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 el patriarca Abraham acuérdense que estamos hablando de una herencia del pacto en su sangre Génesis capítulo 15 versículo 1 después de estas cosas vino palabra de Jehová Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera garante acuérdense que leímos que el apóstol Pablo dice a nosotros que primeramente esperábamos incluye al pueblo judío en la elección dice la Biblia cuando Dios se echaron suertes dijo Israel es mi heredad Israel es mi porción herencia los padres piensan en la herencia de los hijos hay un pensamiento si no digo que es del Espíritu que me vino hace unos días cuando nosotros usualmente nos casamos y pocas veces tenemos una iluminación completa de lo que es el matrimonio y después pensamos en hijos pero muchas veces pues porque bueno todo matrimonio que se casa debe tener hijos pero para que quieres tener hijos me vino una pregunta del Espíritu Santo para que quieren tener hijos las personas si antes de tener hijos el Padre Eterno pensó en su futuro dice Dios mismo antes de tener hijos dice la Biblia en el libro de Béreos dice que Dios quería tener muchos hijos a los cual llevaría la gloria muchos hijos pero antes de tenerlos pensó en un plan eterno les dio les dio una a ver si puedo detener la palabra la tengo aquí una una dirección eterna tras un un plan para cada uno usualmente nosotros tenemos hijos pero no pensamos aunque está en Dios lo que van a hacer pero antes de nosotros hemos habríamos preparado una herencia usualmente lo hacemos después comúnmente lo hacemos después tenemos hijos trabajamos y lo que vamos obteniendo vamos pensando en los hijos bueno los que tienen conciencia los que no dicen como Ezequías en mi tiempo que me vaya a mí después que yo me muera a ver qué le pasa a ellos pero el Padre pensaba en los hijos y mire lo que dice Abraham el versículo 2 que respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me darás siendo que siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer fíjese tú me has dado tanto era muy rico Abraham pero le viene el pensamiento del Padre si no mal estoy Abraham representa al Padre y está está pensando dice tengo toda esta riqueza cualquiera de ahora con el pensamiento de hoy dice riqueza sin hijos bueno pero mire el pensamiento que le vino por el Espíritu Santo Abraham dice ¿qué me darás? dice ¿me va a heredar un siervo? y Dios el Señor me hizo aplicar la obra en la eternidad dice la Biblia que no socorrió a los ángeles sino a la descendencia de Abraham aquí está el pensamiento del Padre dice que alguien dijo en cierto lugar el escritor del libro de los Hebreos en Hebreos capítulo 2 y está en el Salmo 8 si no mal estoy que dice ¿quién es el hijo del hombre? para que en él pienses le has hecho un poco menor que los ángeles las coronaron de honra y de gloria y le has puesto sobre toda la obra de tus manos entonces la herencia para los hijos los ángeles no son los herederos ¿quiénes son los herederos? los elegidos tú y yo somos herederos los ángeles no son los herederos incluso los ángeles no tienen revelación mi pastor está aquí para corregirme si estoy mal porque dice la Biblia en el libro de Efesios que es un misterio que estaba escondido antes de los siglos las eternidades pasadas y dice primera de Corintios capítulo 2 versículos 5 y 6 y no mal estoy dice que si los príncipes de este mundo está hablando de las jerarquías celestiales o de los demonios caídos dice hubieran sabido el plan en el pacto eterno no hubieran crucificado al Señor de la gloria si Satanás que estaba que fue creado y que estaba casi casi al par ahí con todos los secretos sabiendo ese secreto no lo sabía él dice si no no hubieran crucificado al Rey de la gloria al Señor de la vida dice ellos no lo sabían y dice la carta de Pedro dice que cuando este evangelio se predica los ángeles anhelan mirar hay una multiforme gracia y sabiduría que la iglesia tiene que experimentar en su transcurrir en este siglo y en el que viene y los ángeles son los espectadores de ver toda la riqueza que Dios ha determinado y que quiere desbordar sobre nosotros eso en lo personal pero corporativo porque con el tiempo vamos después con el tiempo vamos a ver que toda la carta de Efesios está diciendo que ahora así como Dios le prometió a Abraham tú poseerás la puerta de tus enemigos y dice el libro de Efesios que nosotros se nos dio que a Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo donde lo llena todo donde está sometido todo principado potestad y autoridad en este mundo y en el ciclo venidero o sea que la iglesia junta junta está llamada a una batalla para contender con esos principados y potestades porque a nosotros es parte de nuestra herencia dice en el libro de Isaías dice ninguna arma forjada prosperará contra ti esta es tu herencia y la iglesia no debe ignorar por eso cuando cada persona que Dios llama a su propósito y entra en una congregación no debe sentirse ajena es parte de la herencia es un elegido y debe trabajar en conjunto por eso cuando vamos a entrar en una intercesión más adelante allí el apóstol Pablo explica en el capítulo 6 que cuando se va a entrar en la batalla espiritual habla de que todo debe estar en orden las relaciones entre hermanos padres e hijos esposos y esposos para que podamos luchar contra los poderes que hay en este mundo y así como Elías por mano de Elías cuando estaba acá se cerró el cielo la iglesia junta porque dice debe guardar la unidad del espíritu junta debe poseer debe hacer retroceder toda la maldad que está en la tierra aunque Dios tiene un propósito pero junta la iglesia debe ser el muro de contención porque fuimos a ser llamados santos y sin mancha y eso no es una obra que se hace por ti mismo es una obra que el Espíritu Santo ya hizo en la eternidad y que está haciendo en la santificación dice en Génesis 15 versículo 3 dijo también Abraham mira que no me has dado prole o sea descendencia y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa los ángeles son servidores de los herederos de la salvación espíritus dice el libro de Hebreos que ayudan a los herederos de la salvación son nuestros guaruras el padre determinó y el hijo y el Espíritu Santo cuídame a éste por eso el salmo dice no dejarás dice que tu pie tropece en piedra a sus ángeles enviará porque dice este zúnerero tiene la marca tiene el sello tiene la sangre de Cristo hay que cuidarlo hay que cuidarlo y si los ángeles nos cuidan entre nosotros también debemos de cuidarnos dice la Biblia que el nacido de nuevo ama a los hijos de Dios también ese pensamiento de que yo voy a la iglesia yo no voy a ver a nadie ese es de la carne dice la Biblia primera de Juan capítulo 5 todo el que es nacido de nuevo ama a los hijos de Dios es otro que también le costó la sangre a Cristo es otro que también entró en el pacto eterno y aunque estamos en etapas porque dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 13 cuando era niño pensaba como niño actaba como niño y que aunque vamos creciendo madurando sigue siendo un elegido y aunque siga tropezando sigue siendo un elegido y Dios por el pacto eterno en su sangre como levantó a Jesús entre los muertos lo levantará cada uno de nosotros dice el versículo 5 y lo llevó y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia ese pensamiento si no mal escuché al Espíritu Santo fue cuando estaban allá los tres le dijo Jesús al Padre ¿cuántos serán los hijos? crearemos las estrellas del cielo crearemos el mar así será tu descendencia Jesús yo y los hijos que Dios me dio las salpicadas ¿por qué creen que incluya como pastor dice el gran pastor de las ovejas y en el libro de Apocalipsis dice estas son las que están como Jacob dijo las manchadas ¿está bien? dijo las clavadas con la sangre son tuyas y en la eternidad el Padre dijo ¿cuántos? muchos muchos muchísimos yo no sé si son más que los ángeles o menos que los ángeles pero el pacto es multitudes multitudes y así como Dios le ha revelado a nuestro pastor que no se cerrará la gracia hasta que haya entrado el último elegido porque hay un pacto eterno en su sangre por eso Jesús sabiéndolo como pastor en Juan capítulo 10 que dijo yo soy el buen pastor de las ovejas el Padre me las dio y estaba haciendo referencia al momento eterno en que hicieron el pacto dijo el Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de mi mano están seguras por un momento lobo Satanás vino a destruir a robar a matarlos a hundirlos en el pecado y darle y en Adán también hay otra herencia a ver si la podemos explicar para ver cuál es la herencia de Cristo la herencia de Adán hay una hay una identidad pero entonces Jesús estaba ahí pensando en ese pacto el Padre que me las dio es mayor que yo y ninguna se perderá y dice el versículo 6 y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos que te llamó que te eligió que te predestinó para darte heredar esta tierra pido al Espíritu Santo que nos siga revelando lugares celestiales están en los lugares celestiales se obtiene ¿cómo obtienen las promesas? por la fe en Cristo las promesas se obtienen por la fe y la paciencia pero la fe no la fe en la fe sino la fe en Cristo la fe en lo que Dios ha dicho ha hecho ha prometido en Cristo por eso dice el libro de Efesios en Cristo en Cristo dice el versículo 9 y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y él tomó todo esto y lo partió por la mitad puso cada mitad una enfrente de la otra mas no partió las aves y descendía las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tu vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez si no mal interpreto el padre y el hijo estaban allá en la eternidad y dijo ten por cierto que Adán pecará y caerán en donde estaba donde estaba esclavo Israel en Egipto que significa el mundo bajo faraón que significa Satanás y yo creo que estaban y ten por cierto que tu descendencia y yo saben los años que termina en que terminará el proceso de la humanidad que le preguntaron a Jesús y dijo que el padre tiene en su potestad los tiempos y las azones y yo creo que en ese momento de eternidad el padre le dijo a Jesús ten por cierto que Adán traspasará el pacto Israel también y la iglesia también pero yo no traspasaré mi pacto juré por mí mismo y no me arrepentiré que dice el libro de Hebreos todos esos pensamientos son el Espíritu Santo los trae del padre en la eternidad por eso ese pacto no es un pacto humano no había nadie ahí cuando se hizo no había nadie que le dijera a Dios ¿por qué lo haces? no había quien pudiera interferir en ese pacto ni los ángeles ni el mismo Lucifer que es Satanás ahora puede arrebatar de la mano a los elegidos y después dice yo te los tú irás morirás por ellos y dice yo entonces prepára mi cuerpo como está escrito de mí en el rollo entonces Jesús dijo sacrificio y ofrendas no te agradan porque aún los animales toda la creación cayó en corrupción y cayó contaminada por el pecado y dice la escritura porque la sangre de los toros y de los machos no te agrada porque no cambian el corazón y tampoco ellos son perfectos dice entonces uno igual a nosotros Jehovás y que nos justicia nuestra prepárame entonces cuerpo y yo descenderé como está escrito de mí en el libro dice y aquí vengo para hacer tu voluntad tu ley está en medio de mi corazón cuando se celebró la cena Jesús con los discípulos dijo cuánto he deseado este momento el gozo de llevar muchos hijos a la gloria Cristo sentado ahí viendo que se va a cumplir todo lo que se diseñó ahí arriba en el transcurso de esta tierra y en la eternidad y dijo cuánto he deseado compartir la cena cuánto he deseado dar mi vida y en aquel día nosotros también lo veremos y dirá aquí están mis manos aquí están mis pies aquí está mi costado aquí está mi sangre que fue derramada por ti vamos a ver otra tengo aquí Génesis entonces Dios le dijo a Abraham yo soy el Señor que te llamó ve te elegió te escogió Abraham estaba muy ajeno cuando Dios lo llamó estaba en Mesopotamia en Ur de los Caldeos en una tierra idólatra pero el pacto eterno lo llamó y Dios le prometió serás padre de multitudes por eso el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas y en Romanos y en el libro para mí que el apóstol Pablo fue el que escribió no digo la escritora no es así muchos intérpretes tratan de saber quién fue aunque dice Dios pero para mí que él lo escribió entonces dice dice que Abraham que somos hijos de Abraham y también somos elegidos como él también tenemos un pacto en la sangre de Cristo y esa herencia es vasta esa herencia no se acaba dice el apóstol Pedro una herencia incorruptible inmarcesible incontaminada grande es la herencia para ti iglesia grande es la herencia para Israel oh que conozcan a Cristo oh que caigan las escamas de sus ojos oh que se vuelvan al Señor por eso el apóstol le decía yo quisiera hacer anatema para ver si los de mi pueblo diciendo para que ellos disfruten a este Cristo para que ellos disfruten a ese Jesús que rechazaron lo rechazaron como nosotros también en un momento dice pero él no cambiará su pacto sigue sigue en pie su herencia para con nosotros Génesis 17 en la redacción Reina Valera era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo aquí mi pacto es contigo y serás padre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y dice el libro de Isaías padre eterno príncipe de paz admirable consejero Emanuel Dios con nosotros pacto eterno desde la eternidad que era Espíritu Santo ayudarnos a llevarnos en el Espíritu en ese momento eterno yo no sé a ti pero desde que empecé a leer el Espíritu Santo te da una seguridad una firmeza que nada no vas a cambiar tu herencia entonces como Esaú por un plato de lentejas porque dices esta es mi herencia este es mi ADN no me voy a envilecer en la inmundicia del pecado no voy a seguir en el pecado porque soy santo y sin mancha delante de él eso es eso es eso es lo que el Padre determinó para mí y fui comprado con precio de sangre así que no voy a cambiar la heredad por un plato de lentejas por mi necesidad ahora así que aunque aparentemente no tenga nada pero soy rico en Cristo Jesús soy un elegido soy un escogido soy perdonado soy llamado así que si tú habías venido a la iglesia y te sentías bueno yo voy y como que a mí no me hacen caso bueno este día Dios te está diciendo que tú eres un elegido tal como Abraham tal como Isaac tal como Jacob Deuteronomio capítulo 33 recuerda que estamos hablando que es un pacto eterno y están las tres personas y dice el apóstol Pablo cuando empieza Efesios capítulo 3 dice bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual y el Espíritu Santo me llevó a beber ¿te acuerdas cuando los patriarcas bendecían a las tribus y nosotros vemos todo eso y dicen wow que bendición yo quiero una de esas pues tú tienes más que esa leamos 33 Deuteronomio 33 pónganla aquí también para los que si alguien no trajo Biblia leamos juntos esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese aquí no nos bendijo Moisés aquí quien nos bendijo el Padre mismo en Cristo y aunque el Espíritu Santo claro obviamente vino en Moisés porque no era Moisés en ese momento el Espíritu Santo vino aún se acuerdan que cuando Balaam quería maldecir Israel y aunque Israel no estaba en su mejor momento vino el Espíritu Santo y le mostró lo eterno y le dijo Israel un ejército en orden le mostró quien era Israel no por lo que había hecho todavía ni porque había cumplido la ley sino por lo que Dios en el pacto eterno en su elección tenía para ellos y para nosotros también dice dijo versículo 2 vino Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha aún amó a su pueblo todos los consagrados a él estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob ven siempre bendición heredad dice el versículo 5 fue rey en Jerusalén cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel viva Rubén y no muera y no sean pocos sus varones y esta bendición profirió para Judá dijo así oye oh Jehová la voz de Judá y llévalo a su pueblo sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos quien o quien quiere esa bendición es para nosotros te vamos a explicar poco a poco pero ustedes ven como se pronunciaba una bendición incluso la maldición pesada también del padre si nos da tiempo veremos a Jacob también con Esaú como va Esaú y dice dame una ya no tengo otra ya se la di entonces lo que Dios te dio es eterno dice aquí el 8 el 8 a Leví dijo Tutumín y Turín sean para tu varón piadoso a quien probaste en Masá con quien contendiste en las aguas de Meriva quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto nuestro pastor tiene una predicación que se llama los tres niveles de Leví donde habla cuando 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 Jacob le da la bendición si no mal estoy también a ellos hay una maldición que viene sobre sobre Simeón y Leví si no mal recuerdo y allí el pastor nos enseña como como cambia la bendición aquí por lo que hizo Leví dice aquí y no conoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar y no dice la Biblia que por su sangre al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y con su sangre para darnos herencia una posición también el libro de Efesios revela la herencia la bendición y la posición que tenemos dice que estamos en los lugares juntamente con Cristo juntamente con Cristo me ha venido un pensamiento y espero después poderlo explicar pero se lo voy a poner ahí para ver si usted medita en el Señor será que nosotros nosotros siempre decimos nos unimos a los ángeles o los ángeles se unen a nosotros aunque simultáneamente también todos adoramos pero quien entonces se debería unir si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo quienes se deberían oír a nosotros en la adoración nosotros a ellos o ellos a nosotros solo redimidos pueden alabar el canto de los redimidos ellos tienen que guardar silencio nosotros no nos tocó esa bendición nosotros no tenemos esa herencia porque nos cuesta tanto adorar a Dios entonces dice que esa sangre también dice nos hizo reyes y sacerdotes dice que muerto el testador podemos cobrar la herencia y ahora la herencia dice puedes está vigente de lo que Dios determinó por eso el sacerdocio es eterno por eso Dios durante la travesía Dios se fue revelando a todos los a todos los patriarcas mostrándole esa herencia entre ustedes son sacerdotes desde la eternidad yo no sé si que que provocan ustedes eso un nivel un nivel alto no el de Levi el del orden de Melquisedec inmutable juré juré para siempre tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec y nosotros somos por la sangre somos uno con Dios no hay manera de separarnos Dios mezcló la humanidad con la divinidad Dios hizo hombre eso entró en parentesco el pacto davínico cuando le dijo uno de tu descendencia lo pondré en mi trono para siempre y Dios diciendo ahora para yo asegurar la eternidad para mí para el hombre con la eternidad yo mismo tomaré su naturaleza y el padre no tiene un cuerpo es espíritu el espíritu santo tampoco tiene un cuerpo pero el hijo tiene el cuerpo redimido de la humanidad quien nos representa por eso solo hay un mediador entre Dios y los hombres no es por ninguna denominación no es por ninguna obra tuya aquí queda toda jactancia queda hecha a pedazos no es por tu devoción no es por tu entrega ese es el resultado de la obra del espíritu santo trayéndote a memoria eso ¡Cristo! necesitamos a Cristo 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 por eso Jesús dijo lejos de mí nada podéis hacer dice aquí el versículo 11 bendice oh Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos es un pacto eterno donde el hijo no puede negarle el padre no puede negarle cuando nosotros entregamos todo en el hijo ven todos los libros todos los mensajes que Dios nos ha dado ninguna ofrenda ninguna ofrenda debe encenderse sin el fuego de la aprobación sin la sangre del pacto eterno sin la vida perfecta de Cristo por eso Dios ha mandado a nuestro pastor para que eso quede quede grabado en nuestro corazón que solamente por la sangre de Cristo yo les dije la vez pasada que escucháramos y lo vi en el libro esta expiación cada seis pasos jamás debemos confiar en nada por más excelente que sea por más perfecto que sea debemos hacerlo en excelencia perfeccionarlos por el Espíritu Santo pero siempre el Espíritu Santo dirá entrégalo por la sangre de Cristo por eso dice aquí el once bendice Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos ese es el hijo diciendo recibelo padre porque lo traen en mi sangre y eres los lomos de tus enemigos y de los que aborre de los que lo aborrecieron para que nunca se levanten y dice ahí que espera hasta que todos sus enemigos puestan por estrado de sus pies entonces por ahí vamos a en cuanto como es que un patriarca como bendecía a las tribus o a la descendencia pues el padre en la eternidad dijo tome su mismo nombre y ahí bendijo que quiero que quiero bendecir a Héctor estoy poniéndome ahora y tome su nombre de cada uno desde la eternidad y dijo y tú lo vas a salvar y le voy a proveer fe y le voy a proveer esperanza y voy a derramar mi amor en su corazón y le voy a dar preciosas y grandísimas promesas le voy a ser heredero y corredero y le voy a reparte en mi reino pobeamos efesios capítulo 1 otra vez en versículo 3 por eso el apóstol Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para mí cuál sería la herencia más grande que tiene un hijo de Dios dice romanos que si nos dio al hijo 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 como no nos dará con él todas las cosas la mayor herencia como Dios le dijo a la tribu de Levi yo soy tu herencia yo soy tu porción la primera bendición y la primera herencia es te doy a mi hijo esa es la garantía de que te amé con amor eterno dice más adelante el libro de Efesios el amor con que nos amó está hablando del amor con que nos amó en la eternidad pasada Dios te amó desde antes de la fundación del mundo por eso el Espíritu Santo ilumina aquí al apóstol Pablo y le dice según lo escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él la segunda la segunda es te dio lo más preciado a su hijo y al Espíritu Santo fíjese el pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo la sangre de Cristo son las son los son dice por eso los apóstoles queriendo poder interpretar con algo conocido para lo desconocido dicen no nos no nos compró con oro con plata con piedras preciosas sino con la preciosa sangre de Cristo no hay palabras aún yo cuando le di cuando el Señor me ponía esta 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 realidad no enseñanza es una realidad eterna no lo puedo minimizar y decir una enseñanza no es una enseñanza es una realidad es una verdad eterna que debe marcar nuestros corazones que está metido en nuestro espíritu así como el DNA o el ADN está metido en tus huesos en tus células así también está metido en tu espíritu por eso el apóstol Pablo en el 15 voy y vengo voy y vengo porque así el Espíritu Santo dice un poquito aquí y un poquito allá por eso el apóstol Pablo en el 1.15 dice por esta causa yo bien oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos nos ceso de dar gracias por vosotros he conocido a los elegidos de Dios todos los que el Padre le prometió a Jesús en ese pacto eterno ahora Dios me ha permitido predicarles las inescrutables riquezas de Cristo les he permitido por eso los que son maestros de niños de jóvenes o donde Dios te haya puesto tienes que decir Dios me ha permitido pastorearle su heredad no es poca cosa estás administrando lo eterno por eso él dice en el 17 dice que él no cesa de orar y pide si yo quiero dice el apóstol Pablo que Dios que Dios le reveló esto hizo dos cosas dice voy a escribir la revelación Efesios 3 Efesios y toda la carta de Efesios o todas las cartas que escribió dice tengo que escribir todo lo que Dios me dio porque se debe administrar la herencia como Dios la mandó ahora entienden porque todo lo que Dios le ha dado también a nuestro pastor tiene que escribirlo y tiene que pasar a la siguiente generación el apóstol Pablo se encargó y dijo tengo que escribir todo porque me voy a ir y tengo que dejar el depósito la iglesia no puede caminar inventando y andando a mi Valencia tiene que conocer que hay un pacto eterno que hay una dirección eterna hacia donde tiene que ir y por eso dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria ve siempre dice aquellos que hicieron el pacto eterno dice os despito de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él póngalo ahora en la traducción viviente ese mismo versículo uno dice y le pido a Dios el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios no un conocimiento intelectual sino para que el Espíritu Santo le suministre a su Espíritu y pase a su mente digamos como dice Pablo en Romanos capítulo 9 verdad digo en Cristo y el Espíritu me hace saber que no miento en mi conciencia que lo que baja mi Espíritu pasa en mi mente y eso es lo que hablo verdad en Cristo para que nuestra fe no esté fundada en faulas sino en el poder de Dios sino en la verdad de Dios sino en el fundamento de Dios sino en la bendición de Dios sino en la herencia de Dios dice alumbrando los ojos vamos a ver como dice el versículo que sigue pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura seguridad los apóstoles nunca anduvieron traer una ambivalencia a la iglesia exhortaron disciplinaron pero estaban seguros de lo que estaban enseñando de que le he dado a los que él llamó es decir a su pueblo santo quienes son su rica y gloria es herencia nosotros no solamente no solamente tenemos herencia nosotros somos la misma herencia de Dios somos la misma herencia de Dios somos la misma herencia de Dios el versículo que sigue y también pido en oración que entiendan la inescrutable grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él es el mismo poder el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos el apóstol Pablo está diciendo que en esa bendición espiritual le está diciendo en el capítulo uno que tenemos una posición la iglesia debe saber que está tiene una posición dice que está por encima de principados y potestades pero más adelante el apóstol Pablo da unas cuantas exhortaciones para que ese poder pueda desarrollarse manifestarse en el capítulo cuatro versículo uno si no mal esto dice guardando la unidad en el espíritu y ese es un error el que la iglesia ha caído desde hace mucho tiempo la división que tiene la iglesia no solamente local porque localmente también por más que los pastores esfuercen siempre hay uno que quiere dividir y el apóstol Pablo aquí dice ruego 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 guarden la unidad del espíritu lo que el padre y el hijo y el espíritu santo en el cielo determinaron no lo dividan ustedes con sus pensamientos con sus ideas con sus razonamientos con sus con sus interpretaciones de la única manera que van a poder resolver juntos como cuerpo porque dice son un cuerpo Israel y la iglesia y nosotros como iglesia como familia por eso las exhortaciones están ahí antes de ir a la batalla de Efesios capítulo 6 dice primero dice que los amos no maltraten a sus esclavos que los esclavos sirvan bien a sus amos que los padres respetan a los hijos que los hijos no provoquen a ir a los hijos y que la esposa respete a su marido y que el marido ame a su mujer si todos vivimos en la unidad del espíritu y vivimos como Dios manda podemos salir a la batalla si nos reunimos otra vez como iglesia de ciudad ahora nos manda por gracia de Dios podemos estar en ese lugar pero si Dios nos dijera vayan ahora a un desierto a un parque donde no hay aire acondicionado donde no hay calefacción y vamos ahora a pelear la batalla entonces esa iglesia tiene que estar preparada sabiendo su posición sabiendo su bendición sabiendo que debe estar en orden para poder enfrentar los poderes de las tinieblas entonces Pablo aquí se encarga de enseñarle a cada creyente y a toda la iglesia su posición en Cristo todas las armas que tenemos las armas de nuestra milicia no la pelea no es de uno es de toda la iglesia todos estamos en lo mismo en el mismo paquete por eso si uno de nosotros anda con pecados escondidos con murmuración con todo lo que la Biblia es exhortación usted cree que podemos salir juntos a pelear una batalla que Dios le dijo a Josué hay uno que tiene allá abajo escondido el pecado como Raquel debajo de sus faldas de sus dioses le van dice vamos a sacarle esos dioses que tiene todo ahí abajo siguiendo al de la promesa al heredero que es Cristo pero con con dioses debajo de sus faldas en la intimidad entonces el apóstol Pablo primeramente le dice todas las bendiciones del pacto de su posición dice pero ustedes no pueden ignorar entonces seguimos otra vez vamos otra vez en el Efesios 1 capítulo 4 según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor el pacto es en amor y ustedes ven las exhortaciones más adelante en el libro de Efesios que dice seguir la verdad en amor así debemos continuar como él nos amó de lo que recibimos de él de eso debemos dar dar de lo que por gracia hemos recibido muchas veces nosotros decimos si estamos en la gracia pero entre nosotros nos tratamos con la ley se me hace yo le hago se me saluda yo lo saludo si me das yo le doy si él no me hace yo tampoco lo doy si me cae bien entonces yo le doy la mano si no yo le doy la vuelta y está en el pacto de gracia o está en el pacto de la ley es donde la iglesia ha tropezado mezclando la ley y la gracia y no solamente en doctrina sino también en conducta entonces estamos aún entre nosotros como esposos también entre hijos también pacto de ley o pacto de gracia aunque hay una aplicación ahí en el libro de Gálatas que dice que mientras es niño y aunque es heredero hay que tratarlo con ley bueno seguimos dice aquí para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos hizo aceptos en el amado o sea el pacto nos da la seguridad que Dios cumplirá su palabra porque él mismo ha provisto en nosotros todo aquello para mantenernos unidos en la seguridad eterna para que no me aparte nunca de él yo también les hice referencia que en el libro de la vida en el espíritu está el pastor tiene una nuestro pastor tiene una decisión que dice el nuevo pacto léala ahí está con detalle no me cansaré de serles bien pondré mi temor en su corazón léala yo he visto que los pastores perdón pero vienen aquí los pastores y ellos ellos traen del libro así que en la otra pastor usted me permite me autoriza si soy hijo de la casa legítimo podemos también nosotros no si porque ellos vienen acá nos traen la enseñanza pero nosotros tenemos aquí nosotros debemos enseñarla así que porque somos hijos herederos y coreederos ya tengo la bendición y la aprobación o sea que ahí está toda bendición no nos ha faltado ninguna por eso el apóstol Pablo dice presento a todo hombre perfecto en Cristo así como los otra vez voy a repetir así como los patriarcas bendicieron a las tribus a los primogénitos para entregarle herencia la Biblia dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos los primeros así lo que Dios eligió desde la eternidad para que fuésemos primogénitos pudiéramos después tener el tiempo para se nos ha enseñado pero para un recordatorio como debe vivir un primogénito como debe vivir entonces un heredero como debe administrar alguien la herencia y el apóstol Pablo aquí se encarga en eso en capítulo 3 dice a mí que se me dio para administrar la herencia y de enseñarle a los santos todas las cosas que él hizo veo aquí en el libro de Efesios escribió enseñó y oraba incesantemente porque eso se cumpliera en cada uno esa debe ser nuestra oración también esas oraciones cuando el Espíritu Santo me recuerda oración la oración de Juan 17 ese es el deseo del Padre que todos te conozcan a ti el Dios verdadero y a Jesucristo la vida eterna es muy bonito que usted bendice a tal bendice a tal bendice a Juanita llévalo bien pero no hay nada más recordarle al Padre y al Hijo que cumplan por el pacto eterno todo lo que Dios ha determinado con cada uno de nosotros como iglesia ese debe de ser un clamor que se debe de estar en cada oración yo la tengo en cada oración mía cuando veamos que la iglesia está como como está o como suele pasar en algunos lugares o llega a pasar a que deberíamos apelar entonces Hebreos capítulo 13 versículo 20 Dios de paz por el pacto en tu sangre eterno levántanos haznos aptos en Cristo todo lo que prometiste que tu Espíritu Santo venga y nos ministre que nos traiga el arrepentimiento la constricción y que podamos vivir en la herencia eterna Efesios capítulo 3 1 dice por esta causa yo Pablo prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios ves el pacto de gracia o el pacto eterno o el pacto en su sangre es lo mismo el pacto de gracia el pacto de sangre o el nuevo pacto es un pacto eterno dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente siempre Pablo dice brevemente así como los libros de aquí 500 brevemente nos escribió en nuestro pastor una enseñanza brevemente leyendo la cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo nosotros lo leemos aquí así versículo por versículo pero el apóstol Pablo dice que pasó tres años enseñando esto tres años o sea que en cada cosa él se detenía porque les habló de Israel les hablaba si ustedes ven el libro de Romano decía ustedes no quieren creer así entonces vamos a ver que Dios le dijo a Abraham bueno no quieren creer que pasó con Abraham vamos hasta Adán no quieren saber que pasó con Adán vamos hasta Cristo llevando a la profundidad a la raíz de donde proviene el asunto dice aquí el 5 ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como lo he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y con participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder a mí que soy el menos el más pequeño de todos los santos me fue dada esta grasa de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas ahí aplicamos como Dios le dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia estará cautiva ahí está una dispensación que Dios le dijo a Cristo ten por cierto que habrá un génesis un apocalipsis donde la humanidad pasará por ciertas circunstancias pero al final tendremos la victoria en el pacto eterno el 310 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales dice aquí la multiforme sabiduría de Dios entiendo que hay cosas hay riquezas eternas hay sabiduría hay cosas que todavía no hemos no hemos por nuestra negligencia por ignorancia por no saber todos como cuerpo podemos ahí dice el apóstol Pablo que todos como iglesia unidos en Cristo tenemos nosotros ahora podemos administrar hay muchas cosas que Dios tiene reservadas todavía que no han bajado a la tierra por nuestro desorden por nuestra incredulidad porque no hemos entendido por muchas cosas pero Dios quiere que en el último tiempo todas estas cosas se revelen dice para mí que aquí cuando habla de estos principados y potestades para mí que no está hablando de los caídos está hablando de esos ángeles que están esperando cuando esta iglesia va a manifestar lo que Dios les dio cuando esta iglesia va a manifestar las riquezas de gloria en Cristo son ricos y no lo saben no estamos hablando de riqueza de los predicadores ávaros que solo piden dinero estamos hablando de las riquezas de Cristo del amor de Dios que excede a todo conocimiento el 3.11 dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo ves el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él como se obtiene todo por medio de la fe en Él no es algo que yo tengo que hacer para ganar ahora nos esforzamos en la gracia como lo predicó un otro pastor la semana pasada el pastor Dagoberto hablando del régimen de ¿cómo fue? ¿le puso un régimen de qué? de la piedad o sea que ese esa gracia me hace como hacía el apóstol Pablo en ayunos en tribulaciones todo lo debo por amor a Cristo porque Él decía tengo que cumplir tiene que manifestarse tiene que llegar este barco a donde Dios lo quiere llevar y para eso yo fui puesto como ministro y yo debo administrar eso diligentemente y el versículo 14 el apóstol Pablo por eso dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo una de las primeras causas que el apóstol Pablo dice por esta causa a mí se me ha revelado esto yo debo clamar a Dios por la por la fe en su pacto que todo esto debe manifestarse dice dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra el que es capaz de unir todos los ángeles el que es capaz de unir la humanidad el que es capaz de unir a Cristo Israel con la iglesia el que es capaz de unir tu familia el que es capaz de unir la humanidad dice oro para que esto suceda para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poderes del hombre interior desde ahí en ese nuevo hombre el Espíritu Santo viene ahora sobre ti y te llena del poder individual y corporativo y si ustedes deben andar no hay cabizbajos solos tristes decepcionados deben andar en el poder del Espíritu Santo el Espíritu de Cristo suministra su Espíritu nuestro Espíritu cuando nos cuando algunas veces porque somos estamos en esta carne y le fallamos a Dios o no damos el grado en algo el Espíritu Santo me recuerda y voy con esa misma oración Dios de paz que levantaste a Jesús no me puedes negar la riqueza de Cristo y la riqueza no es no estoy hablando de dinero estaba hablando tú dices que ame puedo amar tú dices que yo puedo vivir en esta vida dice yo por eso dice el Apóstol oro para que el Espíritu Santo los llene del poder y oro para que cada uno disfrute de la riqueza del carácter del Espíritu de la esencia de Dios así que si tú te sientes caído ve y dile Señor dame de tu riqueza sé gloria de esa piedad quiero obedecer como Cristo obedeció y te estás arrastrando cuando estemos arrastrando decir Señor en Cristo en Cristo en Cristo en Cristo en Cristo por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice aquí hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe perdón me adelanté aquí dice el versículo 18 seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad de la altura y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud herencia promesa ahí está la herencia de Dios ahora el Padre le dice al Hijo el Hijo le dice al Padre que está intercediendo dice llénalos de toda la plenitud y el Espíritu Santo dice yo voy a ir a tocarlos a recordarles que tienen toda la plenitud disponible aleluya tengan los ministros de la alabanza cantemos más el Dios de toda gracia aleluya pongámonos en pie aleluya bendecimos al Padre bendecimos al Hijo y bendecimos al Espíritu Santo y levantamos el Evangelio glorioso de Cristo somos los elegidos somos los llamados somos los herederos y coherederos amén cantemos no sé si está bien esa Pastor Juan Muriel o si tiene otra aleluya pongámonos de pie sigamos recibiendo la administración ahora del Señor por el Espíritu levantemos nuestras manos y entremos en estos lugares celestiales entremos con confianza por la sangre en su pacto eterno y adoremosle mientras le adoremos dice la palabra que nosotros todos como en un espejo viendo a cara descubierta la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria y somos llevados de poder en poder por eso levantemos nuestras manos y adoremos a ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús Aleluya Más y establezca y establezca a Él sea a Él sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos a Él a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos Más ser Dios de toda gracia Él nos llamó a su gloria eterna gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca fortalezca y establezca entregarse a la iglesia a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos por los siglos de los siglos de los siglos a Él sea la gloria a Él a Él sea el imperio por los siglos por los siglos de los siglos de los siglos a Él sea la gloria a Él a Él sea el imperio por los siglos De los siglos Amén Está sellado con sangre Por eso decimos amén 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 Fuerte con libertad Amén Amén Y Amén El aplauso fuerte para Cristo Amén Y Amén Aleluya Amén Y Amén 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 Bienaventurado el pueblo Que conoce Quien es Dios Que conoce Que dijo Dios Que conoce Y cree y esta firme En lo que ha hecho Dios Y lo que hemos recibido en Cristo Que es nuestra herencia Para que como dijimos ayer Nos hemos arrastrados Si no como se dijo hoy Para que tengamos seguridad De quienes somos En Cristo Jesús No podemos ser mendigos Donde hay tanta abundancia No podemos Estar presos Cuando hemos sido libertados Todo lo hemos recibido en Cristo El apóstol dice Estamos completos En Cristo Jesús Pero hay que creerlo Y hay que vivir Damos gracias a Dios Por nuestra herencia Amén Es eterna Porque comenzó en la eternidad Y es eterna Porque durará Por toda La eternidad Y yo entiendo Que los Pactos anteriores Que Dios hizo Varios pactos Fueron transitorios Efímeros Temporales Pero el que hizo Con el Hijo Ja ja Ese es eterna En otras palabras Dios le dijo a Israel Haré un nuevo pacto Porque ustedes violaron El otro Pero ahora Ese nuevo pacto Que Dios anunció Es que hizo en Cristo Y ese pacto Es eterno Significa Que no va a haber Otro pacto No tiene que haber Otro pacto Porque aquel pacto Se cambió Porque ellos No lo pudieron vivir Pero este Lo vivió Cristo Y ya ha hecho Amén Cristo murió Una vez Y dice Pablo No volverá A morir Resucitó una vez Y no se va a volver A morir Así es El pacto Que Dios nos ha dado En Cristo Las inescrutables Las cosas Que no se pueden saber Ni averiguar En cuanto a Cristo A menos que no sea Por revelación Levanta Tus manos Y vamos a recibir La bendición final Padre bendito Dios eterno Yo bendigo A tu pueblo Con toda bendición Espiritual Como tú nos has Bendecido en Cristo Jesús Como sacerdote Tuyo Como tú dijiste A los sacerdotes En Israel Pongan Sobre mi pueblo El nombre de Dios Invocamos El nombre tuyo Sobre este pueblo En el nombre En el nombre de Jesús Comenzando con las bendiciones Temporales Danos Señor El pan nuestro De cada día Danos la salud Para tener energía Y fuerza Para vivir en este mundo Y cumplir tu propósito Pero también Dios Ayúdanos a echar Mano De la De nuestra herencia Eterna Esas cosas Oh Que son Incomprensibles Que no tienen Que no tienen Límite Dios mío Las riquezas De la gloria De la herencia De los santos En luz Gracias Señor Nuestro Dios Levanta al caído Fortalece al débil Sana al enfermo Rompe las ligaduras Del seol En el nombre de Jesús Disipa las tinieblas Da el mandamiento Por el Espíritu Santo Para avivar A tu pueblo En el nombre Bendito de Jesús Toca trompeta En los cuatro cabos De la tierra Y Señor Y despierta Tu pueblo dormido Ay Señor Jehová Dios Santísimo Da mandamiento Cumple toda palabra Que salió de tu boca Hay un pueblo Expectante Hay un pueblo Apercibido Hay un pueblo Que está velando Hay un pueblo Que espera Dios mío en ti Afianzado Confiado Afirmado Y confirmado En la verdad Presente Y en la fe Que una vez Fue dada A los santos Bendigo a tu pueblo En tu nombre En tu palabra Y en tu pacto Nadie podrá Hacernos frente Ninguno de los días De nuestras vidas Porque tú eres Con nosotros Todo el cielo Está a nuestro favor Oh Padre Nos levantamos En tu nombre Echamos mano A la vida eterna Y nos afirmamos En el pacto eterno Y vamos con tu bendición A nuestros hogares Benditos Benditos Todos Los nacidos De Dios En tu nación Tribu Lengua Y pueblo Dios bendiga En Cristo Siempre a su pueblo Y un día Levante De una vez Y para siempre A su pueblo Para que vivamos Todos En tu presencia Ese es nuestro destino Cristo Y el lugar De Cristo A la diestra Del Padre En lugares celestiales Gracias por tu palabra Gracias por traernos Señor Hay alabanza Para ti Hay gloria Para ti Hay exaltación Para ti Hay un pueblo Que tú salvaste Para la alabanza De tu gloria Y ese pueblo Dios Vive en este mundo Para ti Esperando la eternidad Para ser El pueblo tuyo Para siempre En Cristo Jesús Gracias Señor En el nombre de Jesús Aleluya Amén Dele aplauso al Señor Y salimos bendiciendo Al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!